Hola, ¿qué tal familia? ¿Cómo están? Ya estamos aquí en el Teatro Metropolitan. Vine a apoyar a mis hermanos de los Dandys. ¡Ahora, señoras! ¿Dónde están las chicas buenas? ¡Dale, pues! ¡Chicas del paro! Hola, soy parte del equipo de los Dandys. Adelante, amigo. Sí, sí, gracias. Miren, familia, ya estamos aquí, andando al Metropolitan. Bueno, me parece que los que están en el escenario son el Grupo Los Santos. Mejor metemos en Udregan. ¡Las manos arriba! Es una toqueta que me rompa los corazones. Por eso que yo te quiero, aunque me desató lindo, todo el entero. Y hay necesidad que sabe traer a ese saraneo que te guste bien. Y hay necesidad que sabe traer a ese saraneo que te guste bien. ¡Suscríbete al canal!